Sale, continuamos adelante con más canciones, complaciendo, complaciendo con las condiciones que hay por acá A un seme tremendo solito, y dice... ¡Ya va, compañero! Yo traigo en mi pecio clavado un dolor, por una morena que fue mi primer amor Yo tuve la culpa que me haya olvidado, yo tuve la culpa de nuestra separación Habíamos jurado amor verdadero, juramos querernos por toda una eternidad Los dos prometemos, cariño sincero, que nadie en el mundo nos habría de separar Música Como de costumbre ya me fui a buscarla Para acariciarla con ternura y con pasión Música Pero sin saber lo que ya me esperaba, para que me echara de su ingrato corazón Música Incliné mi cara, lloré como un niño Emprendí el camino para nunca más volver Música Ahora que me encuentro lejos de mi tierra, disipo mis penas tomando mucho licor Música Desde luego de mi copa, yo veo a mi morena Pero ya en el vino, podrá calmar mi dolor Continuamos, continuamos adelante con más acciones bonitas Música Aunque dices que ya no me quieres Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganarle la partida Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Música Música Cuando dejan mis ojos de verte Enseguida se llenan de llanto Aunque quiero sentirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Música Pero ya volverás a ser mía Cuando tú y tus recuerdos me llenan He de verte vivir de alegría Cuando todas mis penas se mueran Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Música 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 Música